He subido mi clamor a tu presencia Donde sobran todas tapas de apariencia Donde el alma se encuentra descubierta Donde no hay lugar para las quejas He subido mi clamor a tu presencia Donde sobran todas tapas de apariencia Donde el alma se encuentra descubierta Donde no hay lugar para las quejas Me rompo ante ti pidiéndote perdón sabiendo que en ti he hecho la solución no vengo ante nadie mi boca no se abre líbrame del cazador Me rompo ante ti pidiendo perdón sabiendo que en ti hay yo solución no vengo ante nadie mi boca no se abre líbrame del cazador hoy derramo mi alma fluyen las palabras Tengo tanto que contarte que a veces te niego soy como Pedro me falta la fe pero aclamo a ti hoy mi maestro hoy mi maestro socórreme hoy derramo mi alma escucho las palabras tengo tanto que contarte que a veces te niego soy como Pedro soy como Pedro me falta la fe pero aclamo a ti hoy mi maestro socórreme me rompo ante ti pidiendo perdón sabiendo que en ti hay yo solución no vengo ante nadie mi boca no se abre líbrame del cazador me rompo ante ti pidiendo perdón sabiendo que en ti hay yo solución no vengo ante nadie mi boca no se abre líbrame del cazador me rompo ante ti pidiendo perdón sabiendo que en ti hay yo solución no vengo ante nadie mi boca no se abre líbrame del cazador me rompo ante ti pidiendo perdón sabiendo que en ti hay yo solución no vengo ante nadie mi boca no se abre líbrame del cazador me rompo ante ti pidiendo perdón sabiendo que en ti hay yo